En este momento estamos desarrollando estas capacitaciones en el marco del programa Poeta Accesible. Es un programa que se ha venido manejando en Parques Off desde hace muchos años, con lo cual queremos generar inclusión y equidad en cuanto a temas de tecnología y al aprendizaje de la misma para poblaciones que no tienen un acceso continuo a estos procesos. En este caso estamos con una CREARTE generando proyectos en tres niveles. El primer nivel es con los más avanzados, donde estamos generando procesos un poco más avanzados de ofimática, procesos ya de internet. Tenemos un nivel medio, donde estamos trabajando procesos de inducción a la tecnología y arte gráfica. Y tenemos un nivel un poco más bajo, con las personas que recién llegan a este proceso, que es la parte de inclusión, el rompimiento de la brecha tecnológica y lo que es el conocimiento de los equipos de los computadores. La CREARTE es la fundación que viene en esta ciudad de San Juan de Pasto, recorriendo sueños desde hace 23 años, con el objetivo de habilitar a personas con capacidades diversas por medio del arte. El arte para nosotros ha sido una herramienta muy importante porque gracias a la pintura, al teatro, a la danza, los chicos han podido manifestar sus potencialidades que desafortunadamente no han tenido en otras partes la posibilidad de expresar la capacidad que ellos tienen. Yo me encuentro aquí en Luna CREARTE. Nos acompañan unos profesores de Parqueso que nos enseñan todas las creatividades de la fundación y las creatividades de Parqueso Pasto. El acercamiento a todas las tecnologías que tienen las personas en situación de discapacidad siempre va a ser limitado por todo el proceso de estigmatización que hay frente a. Entonces lo que quiere Parqueso Pasto es realizar un proceso de acercamiento hacia las tecnologías incluyentes a través del programa de Poeta Acesible. En este momento todos sabemos que las tecnologías son base para una vivencia diaria de ellos, de todas las personas, mayormente de ellos. Entonces para nosotros es súper importante y agradecemos de verdad el acercamiento a Parqueso que ha tenido, no solamente a nivel de este programa Poeta, sino en muchas cosas, porque la idea es eso, compartir los unos con los otros. Poeta trabaja también con chicos con capacidades diversas y ahorita están llenos de alegría. Sabemos que vamos a tener un proyecto ahorita largo, que de eso se trata, pues que sea mínimo dos años y sigamos siempre. Entonces es un regalo muy grande, no para nosotros como fundación, sino para cada uno de estos corazoncitos, que esto les cambia su diario de vivir, se les abre un horizonte muy grande y de hecho de que tengan ellos la posibilidad, los que nos tienen, pues de tener un computador y de aprender y jugar con ellos. Lo que más me gusta de la actividad que realizamos también podemos aprender es a entrar, por ejemplo, a internet y Facebook para lanzarle la actividad mía. Se la quiero lanzar a mi mamá y a mis primos para que ellos también miren lo que hacemos aquí en Luna Crearte y lo que hemos hecho también en Parqueso. Lo que más rescato también de estos procesos es la humanización. Tú como persona te sientes humanizado al sentir que trabajas con personas que aprecian tu trabajo, valoran tu trabajo y los ayudas a romper con esos paradigmas, a romper esos obstáculos, esos muros que la misma sociedad impone, a romper los esquemas, a enseñarles que sí pueden, que lo pueden lograr. Yo estoy enseñando de nobleza, de respeto, solidaridad, trabajo en equipo, honestidad, humildad. Y básicamente es un aprendizaje mutuo. Es más lo que tú aprendes como persona que lo que tú les puedes enseñar a ellos. Gracias. 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 Gracias.